Oye, vamos a aprovechar, vamos a saludar a Aitor, que se ha incorporado también, nos da aquí las buenas noches. Y también a Jaime, que está por aquí. Y, José, ¿te ha gustado el vigilante de Totem? Sí, el vigilante de ojo de halcón. La verdad que sí, yo tenía conocimiento del sistema este. El problema es que está en el tema de la tecnología avanzando, pero veo que quieren sustituir, claro, sustituir lo que es al personal humano. Entonces, en una urbanización, que te den unos buenos días, en el Totem, y está allí el compañero. Y es lo que dice su inspector Hidalecio, que, obviamente, si tiene algún incidente, ahí no puede hacer nada. Es que veo contradigente totalmente lo que es esas funciones. Lo que es el tema de alarma, lo que sacuda, y eso sí. Pero, a ver, esto se refiere a que si tiene una, digamos, si es una asistente virtual, pues mejor que ponga un asistente virtual antes que a un compañero que está allí, que no se puede ni siquiera mover, ¿no? Porque, por lo que es, está bien. Jocho, y eso sería... Ay, perdona que te corté y tal. Yo no te digo, imagínate que el cuadrico que me ha dejado ahora hablando, ¿no? En el recuadro. Y yo soy el ojo de halcón. Y digo, señora, ¿qué está haciendo? ¿Le están atracando, eh? ¿Le están atracando, eh? ¿Le están atracando? Oiga, señora, oiga, oiga, oiga. Claro, yo digo, si vamos a cambiar la ley nosotros, ¿qué más da que haya un gobierno ni que haya un ministerio de interés? Vamos a cambiar. Nosotros ya vamos a cortar. Y punto, ya se acabó el asunto. Y ya, que me meten una multa, ¿no? ¿Lo voy a pagar? ¿Qué más te da? Si es que el problema es que tenemos es que... Te veo totalmente inaudito lo que es los dos servicios, eso. Totalmente. Sobre todo de escorta, ¿no? Hombre, mejor contrata lo que es a un personal y cliente de seguridad con tus cámaras correspondientes. Y, ¿podría dar, por ejemplo, el tema de cómo a las empresas, en ese momento dado, pues, un dispositivo donde los empleados, en ese momento, es lo que se me ha ocurrido, ¿no? O un botón antipánico. Claro, si hay, a lo mejor, algún incidente, algún ladrón, a lo mejor en el parking, pues ya, los mismos vigilantes, ponerse en contacto con esa persona. ¿Sabes? Un dispositivo, por ejemplo, un walkie o algo, y decir, oye, que en tal sitio, en aparcamiento tal, se está viendo con la cámara esto. Pero que realmente, ahí es cuando lo esté viendo el vigilante y, claro, al tener un equipo de compañeros, pues ya puede lo que es hacer ese seguimiento y tener ese tipo de protección de escorta. Pero, por lo menos, avisarlo. Pero no desde la central, que no pueda hacer nada. Claro que no. Claro, también te digo que yo... Tiene que estar en el edificio, a eso me refiero. Tiene que estar en el edificio para poder auxiliarlo, claramente. Exactamente. Lo que pasa es que después de estas medidas también hay que informar a la gente cómo se usa. Porque, por ejemplo, recuerdo que en instalaciones donde hay muchos funcionarios, por ejemplo, que se pone en las propias tarjetas de presencia, ¿no? Le ponen un botón del pánico, que se supone que es estar a puro, pues pulsar el botón para que le venga el vigilante que está en la propia instalación. Pero, ¿qué es lo que pasaba? Que como habían cientos y cientos de empleados de funcionarios, pues todo el mundo tocando la tarjetita y el botoncito, entonces había cientos y cientos de falsas armas que no eran reales y al final ¿qué hicieron? Pues tijeras y a tomar por el viento la falda el botón activado y digo... Es que es evidente, ¿no? El tema es que tiene que tener lo que es la precisión y la seguridad de que cuando se pulsa ese botón es por el tema de que ocurre un incidente, ¿no? Porque, oye, es que se me ha... que le he dado sin querer, tal y cual, porque claro, luego viene... trae lo que es temas de confusiones, ¿no? Y claro, y ante todo esto, pues pone en riesgo lo que es a los mismos empleados, ¿no? Hay mucho que como otro. Hay mucho que como otro.